Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer de Dorne nos encontramos en un nuevo vídeo, estamos en Coruscant Skyline En la era de Kotor, vamos a cogernos al Imperio, que como veis es super guapo, está super guapo Vamos a coger al Sith Trooper, así que vamos para allá ¡Ustias! ¡Oh! ¡Ah! ¡No me mates! ¡Cómo mola, ¿no? ¡Ay, mierda! Estoy cargando, vamos, 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 vamos Os recuerdo, Coruscant Sky ¡Uy, no! ¡Ay, no, no, no! Me cago en la leche, me he caído Vale, vamos a ir probando todos, porque molan un montón El Heavy, venga, vamos a coger el Heavy y vamos a pillar Vamos a nacer en otro punto, para ver otros puntos ¡Madre mía, madre mía! ¡Venga, dispara! ¡Madre lo que tarda en cargar tú! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien! ¡Uf! ¡Uf, que me dan! Estamos rodeados, eh, parece A ver... ¡Madre mía, como soy dispersa, tú! Vale, vamos a intentar ir por aquí A ver si no hay muchos... ¡Hostias! ¡Hala! ¡Madre mía, tú! ¡Vaya golpe me acaban de dar! Vale, eh... Este es el Seed Support Trooper El apoyo... ¡Uh! ¡Oh, mierda! ¡Oh, esta arma no me gusta nada, tío! Creo que no la he matado ni yo ¡Uf! ¡He fallado! ¡Tuma! ¡No! ¡Vaya francazo me he llevado, tú! ¡Madre mía! Vale, de forma así, si no me gusta mucho... ¡Buah! ¡Espada, tú! Vamos para el otro lado ¡Uah! 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 ¡Eh, que no ha matado de un golpe! Pensaba que me ha tomado de un golpe como los Sith, tío Como los héroes Venga, vamos Eh... Nah, este no mola ¡Uf! ¡Uf! Este mola... ¿No me deja? Vale, pues vamos a coger este Uy, estoy disparando a mi compañero, tú Vale, ahí ya está A ver Vale, aquí... ¡Oh! ¡Se me calienta el arma! Vale, bien Quítate, por favor ¡Vamos perdiendo, eh! ¡Ojo que vamos perdiendo, tú! ¡Cuidado, granada! ¡Vaya! ¡No, tío! ¡No! Realmente hay que poner que en serio que vamos perdiendo, tú Que no nos vamos a perder, nos fastidies ¡Asesino! ¡Coño, va todo follado, ¿no? ¿Qué hace? ¿Por qué no dispara? ¡Que no ataca! ¿De fuck? ¿Me vuelvo invisible? Pero que no hace nada No estoy dando a disparar y no hace nada Y nada, chicos Hemos perdido la batalla Ha sido una derrota desastrosa Pero esto no va a quedar así Porque sí Vamos a hacer la revancha Con otra era diferente Así que, chicos Ahora volvemos Vale, chicos Estamos en la época Dark Time ¿Vale? No es Rebelde Sea Imperio Era Dark Time No sé en qué se diferenciará Me imagino que los soldados son diferentes y tal No lo sé Como digo No es la guerra civil galáctica Es la era Dark Time Vaya He tirado Estoy tirando munición Y no quiero tirar munición O lo que sea eso Este es muy raro, ¿no? O sea, se sobrecalienta súper rápido A ver Vamos a ver Madre mía Qué soldado más malo Por favor Se calienta muchísimo ¡Uy, este! ¡Uy, este! Tu venía súper embalado, ¿eh? Vale Pasamos ¡Hala! Vaya tiro me he llevado, ¿no? Súper random además Eh, vamos a pillar El sniper, ¿no? Vale, estos ya están Cerrados Eh, vamos a pillar este Que creo que es El sniper Vale, bien Si digo el sniper, ¿no? Me llevo el sniper Vale Vamos a conquistar ¡No! Me cago en la leche, tío Y me he caído Ahí está Corus Qué cutre está hecha esa parte, tío Eh, venga Vamos a coger el bazooka Vamos a matarlos a todos ¡Adiós! ¡Toma! Creo que le he dado, ¿eh? Tomar por saco Vale Vale, vamos a conquistar ¡Fuera! ¡No le he matado! No me lo puedo creer No le he matado, tú Toma, fuera Madre mía, tú ¡Madre mía, tú! ¡Cómo revinta esto, tú! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! Vale, volvemos, volvemos Venga, carga, tú Que tardas más en cargar Venga, cargaros a este, por favor No me hagáis gastar una bala con este ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Carga! ¡No puedo cargar! ¡F1, corre! Bien, 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 bien Salí bien la jugada antes de morir Vamos a nacer aquí ¡Toma! ¿Quién me está disparando, tío? ¡Ah! ¡Madre mía, tú! Hostia, ¿qué es eso? A ver, este le mato Muy lejos estar Me van a matar Me van a matar si sigo aquí Vamos a ir a por ellos Venga ¡Vamos! ¿Esto es bueno? Madre, lo que tengo aquí, tú Venga, hasta luego ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía, la escabechina que estoy haciendo! Estoy muerto, ya estoy muerto Estoy muerto Se me ha calentado el arma ¡Vamos! ¡Madre mía, la que he liado! ¿Dónde está? ¡No me mates! ¡Sí! ¿Dónde está el punto? No lo veo Aquí ¡Madre mía, la que he liado en un momento, tú! Y sí, señor Victoria Aquí está nuestra revancha personal Pues nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, marido Arriba a like Suscribíos al canal Si no lo estáis Un like por esta matanza con Han solo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!